Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a los Destinos de Sol de este fin de semana. Salimos desde Santo Domingo en un viaje por carretera durante tres horas, a tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Estaremos conociendo uno de los proyectos turísticos más ambiciosos de nuestro país. Acompáñenme, será para mí un honor recorrer con ustedes el Sanctuary Cap Cana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los huéspedes de Sanctuary Cap Cana pueden disfrutar de 14 categorías de habitaciones de distintos estilos arquitectónicos, el colonial español, las villas caribeñas y The Fortress. Se pueden escoger desde suites de dos dormitorios con vista al mar y piscina privada, hasta una suite de dos niveles ubicada en una isla privada. Estos segunditos son necesarios para conversar con la señora Shell y el señor Jerónimo sobre sus impresiones y por qué prefieren el Sanctuary Cap Cana. Bueno, antes que nada, esto para empezar está precioso, tiene unas vistas lindísimas, además de que es tan acogedor. Las personas que trabajan aquí son al número uno. Acabamos de tener nuestra boda de nuestra hija aquí por una semana completa y no hubo una persona que no hablara cosas bellas de este lugar. Es como si fuera un lugar encantado. Cada lugar que vas es precioso y la gente más amable no puede ser. Se los recomiendo. En el caso de las mujeres es así. Nos fijamos muchísimo en la vista, la espectacularidad de todo lo que vemos, pero los hombres se fijan en otras cosas. En el caso suyo, ¿qué cosas le parecen encantadoras del Sanctuary? Bueno, además de la vista, como ella dijo, el servicio es a número uno, no hay falla de ninguna parte, o sea que, y con un sol como este, no hay quien pida más. Pues que sea usted caballero quien invite a ese mercado de la República Dominicana y el mundo a conocer y disfrutar de lo mismo que usted disfruta. Bueno, pues quedan todos cordialmente invitados. La verdad que el que no viene se lo pierde, porque esto es Usted y Tenga, a número uno. Sanctuary Capcana, spa y resort. Es por eso que tomamos de estos minutos para presentarte el salón de belleza, el gimnasio cargado de muchísima tecnología y el incomparable spa. Vamos a conocer parte de los servicios que se ofrecen en las instalaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!